¡Sí, lo sabemos! Constantemente estás buscando cómo hacer crecer tu pelo y no te preocupes, no tienes que colgarte durante media hora de cabeza en un árbol. Bueno, vamos directo al punto. Toma una cebolla más o menos grande, como la del tamaño de tu puño. Corta un cuarto de esta, pícala en cuadritos y ponlo en tu shampoo. ¡Sí, no te preocupes! ¡No vas a oler! El olor a cebolla quizá lo sientas un poco mientras te bañas, pero tu cabello seco no tendrá olor alguno. Bien, esta cebolla ya picada la vas a dejar en tu shampoo macerar durante una semana y después vas a colarlo para dejarlo ya con el extracto que haya soltado la cebolla. Si quieres hacerlo aún más concentrado, puedes hacer una ralladura de cebolla o en un procesador hacer un puré que coloques en tu shampoo y ese sí lo dejarás en él. Solo no te excedas. Recuerda, un cuarto de la cebolla es más que suficiente. Báñate con él como de costumbre y en un mes verás los resultados. Te garantizamos que tu cabello crecerá mucho más de lo normal y con un remedio que todos podemos tener en casa a nuestro alcance. Recuerda dar like si te gustó este video. Gracias por tu visita. Suscríbete y dale un clic a esa campanita que constantemente estamos subiendo secretos efectivos para todos.